¡Cantaritos de oro! ¡Cantaritos de oro! Quiero vivir a tu lado feliz, juntito a tu corazón Y estar muy cerca, cerquita de ti, es miedo a gran ilusión Y viviremos felices los dos, en un solo corazón En un solo corazón Nunca quisiera que dudes de mí, yo no te puedo mentir Si mi cariño yo te consagré, mis promesas cumpliré Este cariño no podía acabar, nunca en la vida te voy a olvidar Y viviremos felices los dos, en un solo corazón En un solo corazón ¡Pedrito Zapata, Zócolar! Quiero vivir a tu lado feliz, juntito a tu corazón Y estar muy cerca, cerquita de ti, es miedo a gran ilusión Y viviremos felices los dos, en un solo corazón Nunca quisiera que dudes de mí, nunca quisiera que dudes de mí, yo no te puedo mentir Si mi cariño yo te consagré, mis promesas cumpliré Este cariño no puede acabar, nunca en la vida te voy a olvidar Y viviremos felices los dos, en un solo corazón Y viviremos felices los dos, en un solo corazón Y viviremos felices los dos, en un solo corazón Y viviremos felices los dos, en un solo corazón Y viviremos felices los dos, en un solo corazón Y viviremos felices los dos, en un solo corazón Y viviremos felices los dos, en un solo corazón Y viviremos felices los dos, en un solo corazón Y viviremos felices los dos, en un solo corazón Y viviremos felices los dos, en un solo corazón Y viviremos felices los dos, en un solo corazón Y viviremos felices los dos, en un solo corazón Y viviremos felices los dos, en un solo corazón Y viviremos felices los dos, en un solo corazón Los pajarillos del campo, pasaron su vida cantando Los pajarillos del campo, pasaron su vida cantando Y yo pobre desdichado, paso mi vida llorando Y yo pobre desdichado, paso mi vida llorando Cholita, Cholita, quíreme pues si eres buena Cholita, Cholita, quíreme pues si eres buena Vamos Eddy, Alfonso, Pancho, Fidel, Raúl, López, hermanos Ayala Música 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 Música